Su pasión es ir a trabajar, su ayudante. Que no lo puede ver, que no lo piensan ir a trabajar. Mira lo que más que se muestre trabajando. Fred dice la gente que para que Jeremy se acostumbre a ir a vivir allá a la casa, tienes que irte unos días a vivir allá. Estamos en una casa. No hay cartón. Ay, en un cartón. Solo la cabeza le miro. Ay, se cayó. Escondete. Ay, escondámonos, escondámonos, escondámenos. Espérate. Ay. Ay, Dios mío. Supuestamente me escondí. También. Tanto. Shhh. A ver si tienes que ver si la quieres buscar. Freddy, nos tienes que buscar. ¡Ah! ¡Cantó! Nos encontró. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué se hizo del niño? ¿Y cómo se llama el niño? Jeremy. No nos podemos esconder, Jeremy. Bueno, ustedes. Freddy ya dio como mil vueltas en el... ¡Ah! Tu mano. ¡Para la cara, vos! Hasta me sacó con ese casco. Es que lo subí y cabal me topó. Topó. Toparon. Toparon juntos, dijo Jeremy. Topamos juntos. Ya casi, Freddy. Supuestamente. Freddy, vos juguete le trajiste a Jeremy. ¿Qué te trajo? Caja. Eso se llama... ¿Cómo se llama eso, Freddy? Grupor. Grupor. Caja. Ah, va por caja. Pero su verdadero nombre es Grupor. ¿Qué te hace falta ahí? Eso es para que sostenga. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Jeremy, si no miro a tu tío que estoy grabándole. ¿Con qué? Escondernos. Escondernos. Dios mío, qué tanto me ves, pues. Ahí está. Vean. A mí me da risa hoy su palabra de Jeremy. Espérate. Me busca a Jeremy. 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 Ayúdame. Jeremy. Ayúdame. Ayúdame. No se encontró, Puc, chica. Que es mío. Mío. ¿Qué hace más? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Conta, tío. Decirle hasta el día, decirle. Conta, tío. Hasta diez. Diez. Espérate. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. 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 te encontré ahora que se esconde a tu papi 1, escondete por Freddy hasta 10 vamos a contar 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 a buscarlo pues buscalo ay dios mio 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 ¿dónde estaba? aquí en mi juguete ay en tus juguetes te toca decirle te toca te levantaba la risa contemos 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 el ratón contemos contemos si grandios contemos que guía los caras ganan a sus 4 guía amigo guía 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 a guía guías guía 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 ¿Quieres buscar el huevo? ¡Ay, me voy a esta patita roja! ¡Mi dedo de la pata! ¡Ay, mi dedo me golpea ayer en mí! ¡Mi dedo de la pata! ¡Ay, me dolió mi dedo! ¡Se nos fue ya casi el otro video y no hemos armado! ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? ¡Cuadrado! Ay, vaya, vamos a grabar qué es lo que está haciendo tu papi, mira. ¡No escondemos! ¡Tapamos! ¡Tapamos! ¡Tapáteme! ¡Muto, tapamos! ¡Vaya! ¡A ti! ¡A ti, Merito! ¡Ve! ¡Espérese! ¡Tapamos! ¡Bueno, ustedes! Así es como oficialmente quedó, ¿verdad? ¡Sí! ¡Te llevó Freddy dos horas! ¡Por ahí! ¡Vamos a ver qué horas son! ¡Hora y media! ¡Hora y media te llevó eso! ¡Está bonito! ¡Sí! ¡Ya ha dado falta terminar de ajustar! ¡¿Qué cosa?! ¡Está atornillando! ¡Ah! ¡O sea que no lo has atornillado! ¡Pues no! ¡Pero solo la que pusiste es arriba, ¿verdad? ¡Solo esta! ¡El resto ya está atornillado! ¡Ujum! ¡Está en mi casa! ¡Vaya! ¡Ahí te vas a dormir, papi! ¡Todo el día! ¡Toda la noche de hoy! ¡Sí! ¡Esto es lo más duro! ¿Por qué? ¡Porque es... ¡Torado dormir! ¡En algún lado no le pusiste! ¿Es eso o no? ¡Pues no sé! ¡A veces traen tornillos extras! ¡Esta! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Esta! ¡Esta bonita! ¡Sí! ¡Meta! ¡Me está aquí! ¡Ja ja ja ja! ¿Comer aquí? ¿Qué vas a comer ahí? ¡Café con pan! ¡Ah! ¡Café con pan! ¡Ah! ¡Café con pan! ¡Preguntale a su tío! ¿Es que me está? ¡Sí! ¿Comer aquí? ¡Si vamos a comer! ¡Dijo sí! ¡Ah! ¡Dijo que sí! ¡Bravo! ¡Oh! Dijo que sí, tu papi Como le tocó de este lajo En vez de salir para este lajo, salió para allá Y usted también para allá ¿Qué es eso? Saber, ¿qué será eso, va? Varías Y se quedó trabado Busca de otro tamaño Bueno, ustedes, miren cómo terminó mi hijo Todo lleno de grupor Y pues, nos vamos a despedir de este video Espero que les haya gustado Y suscríbanse al canal de aquí de mi hermano Y también sigan viendo Las locuras de Jeremy Ahí les van Les van saliendo videos un poco A lo natural Recuerden que nuestros videos van a lo natural Ustedes, así que nos vemos hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video